Presidente, ¿por qué está enojado? Esto es lo que escribí para este miércoles 28 de febrero. El presidente López Obrador está enojado y por momentos arrebatado, como se pone cuando oye algo que no está bajo su control total o se da cuenta de ello. No sé qué tipo de información tenga o le estén allegando. No sé tampoco qué está viendo, que a cada momento repite que lo bueno es lo peor que se va a poner esto. Lo que es delirante es y a los pocos momentos celebra los logros de su transformación en los momentos estelares de su cuarta transformación, sean o no ciertos. Entiendo además que se encuentra como todos sus antecesores en el ocaso de su gobierno, cuando los meses corren más rápidos y empiezan a escasear los espejos a los que cada que les pregunta quién es el segundo más popular, el segundo presidente más popular del mundo, los espejos le aseguran que él. ¿Y quién sigue en la historia después de Hidalgo, Juárez y Madero? Los mismos espejos le repiten que también él. Son estos tiempos, le quedan siete meses, en los que las palabras ya no pesan ni sorprenden. ¿Por qué? Porque se han gastado a fuerza de repetir y repetir durante más de cinco años. Pero ante esto se supera como cuando, tras afirmar que no le fueron a él con el cuento de que la ley es la ley, a llegar al extremo de Luis XIV, quien ante el Parlamento de París en 1965 afirmó, l'état de moi, el Estado soy yo, que traducido a sus términos significa que su autoridad moral y política están por encima de la ley. Ah, y no hablemos de la libertad, porque asegura estar también por encima de la ley que sobajea ignorante de que sin ella la ley no hay libertad. Pero son los tiempos finales en los que no hemos visto nada, absolutamente nada de todo lo que vamos a ver. Sobre todo si el 2 de junio los resultados electorales no le favorecieran. Entonces vamos a entender su reiterado augurio de que lo bueno es lo peor que se va a poner esto.